Alabama sin miedo, ese fue el lema de las protestas contra el gobierno federal por la división familiar que generan las deportaciones y que hoy se trasladaron a ese estado. Siete manifestantes se encadenaron, pero eso no fue obstáculo para que la policía los arrestara. Lourdes del Río se encuentra allí y nos hizo llegar el siguiente informe. Siete inmigrantes apoyados por decenas de compañeros de lucha bloquearon la entrada al centro de detención del condado de Towa en el corazón de Alabama. Encadenados desafiaron a la autoridad para llevar un mensaje. Estamos aquí porque no queremos que sigan destrozando nuestras familias y nuestras comunidades. Especialmente en el estado de Alabama hemos sufrido mucho, pero es suficiente, ya no vivimos con ese temor, ya no vivimos con ese miedo y estamos aquí para decirle al presidente Obama que pare las deportaciones. Y es que realizar actos de desobediencia civil en Alabama no es lo mismo que hacerlo en otras partes del país. Este es el hogar de la ley anti-inmigrante más dura de todas, la temida HB56. Aún así los manifestantes decían estar dispuestos a todo. Basta de falsas promesas, basta de las deportaciones, queremos un moratorio a las deportaciones ya. Tenían una poderosa razón personal que los impulsaba. Yo estoy aquí porque en el 2011 mi papá fue deportado sin ninguna razón, él no tenía ningún crimen, no hizo nada. Escogieron este centro de detención para realizar la protesta porque aquí tienen amigos y familiares quienes les han asegurado que el trato que reciben no es el adecuado. No les dan la comida apropiada, no los dejan practicar su religión y también no tienen un área donde pueden salir y respirar aire fresco, están encerrados todo el día. La organización Detention Watch Network conversó hace un par de días con un indocumentado detenido allí. Esto no es más que un campo de concentramiento de inmigrantes, eso es lo que es. Y nos están tratando como pollos, nos están tratando como ganado. Acudimos personalmente a las oficinas del centro de detención en busca de una reacción a estas alegaciones, pero nos dijeron que estaban muy ocupados en ese momento y que se comunicarían con nosotros tan pronto les fuera posible. Al cierre de este reportaje todavía no habíamos recibido respuesta. Luego de un rato de protestas, los manifestantes fueron desalojados y los encadenados, algunos de ellos indocumentados, fueron arrestados. La actividad concluyó sin mayores contratiempos, pero ahora los organizadores enfrentan otro nuevo reto, conseguir el dinero para pagar la fianza que le fue impuesta a los desobedientes civiles arrestados, que en este caso totaliza los 7.500 dólares. Edgansen, Alabama, Lourdes del Río, Univision.